¿Tienes que tomar el mando de Santos Ramón en tu carrera? Sí, claro que sí. Agradecido con la directiva por el apoyo y la confianza que nos han brindado en el grupo de trabajo que tenemos aquí en el club, en las Fuerzas Básicas. Y bien, muy contento, feliz de estar al frente de un equipo campeón como es este plantel que lo logró hace muy poquitos días. ¿Es muy difícil echar mano en una semana? ¿Qué es lo que en este caso, me imagino, les dijiste a los jugadores más que la táctica? No, no es muy difícil. Es un gran grupo. Realmente no me fue muy difícil porque saben lo que nos estamos jugando, lo que ellos están jugando y están muy bien. Sin duda que fue una etapa difícil, pero hay que prepararse para salir a ganar. Con todo respeto al rival, el sábado que es rayado. Y nos preparamos lo mejor posible, tratamos de darle lo que creíamos que necesitaban para este partido. Venían trabajando muy bien, entonces no fue nada difícil. Ahora, la cuestión anímica del grupo, ¿cómo la notaste? ¿Cómo la ha vestido? ¿Cómo ha evolucionado el proyecto? Como tú lo has dicho, ha evolucionado de menos a más. Sin duda, como les comento, fue un tramo difícil ese fin de semana pasado, pero ya están enfocados a lo que tienen que hacer el sábado y están listos para enfrentar este partido que los tres puntos son muy importantes para meternos otra vez en el torneo. No, prácticamente son mínimos los cambios. No quiero adelantar porque no quiero anticipar nada por el rival. Pero no hay grandes cambios desde el trabajo hasta la formación. ¿Cómo lo formaste a Jonathan Orozco? ¿Consideras esto ventaja? Yo no lo formé, ya estaba formadito. ¿Lo pasó por tu entrenador de porteros? Sí, estuve en el 2011 de entrenador de porteros en rayado, lo conozco perfectamente. Es un gran arquero y tenemos que tener mucha atención principalmente en su salida porque despeja muy bien, tiene muy buena precisión con los pies en el despeje y además es muy buen atajador y sabe salir muy bien en los centros. Entonces es un portero por algo seleccionado, es bastante completo. ¿Qué le representa enfrentar a rayado como jugador de Tigre? En la etapa como jugador, sin duda que era un clásico y siempre salía a ganar. Ahora que estoy como entrenador y estoy con Santos, sin duda que quiero ganar como a todos les quiero ganar. Robert, ¿qué lectura le das a esta oportunidad que recibes a Montero de manera interina? Lo recibo como una gran confianza que deposita la directiva ante lo más preciado que tiene que es el equipo, los jugadores. Es una responsabilidad muy grande, muy importante para mí porque así lo sumo yo. Cada cosa que hago lo hago con la mayor responsabilidad y entrega. Entonces creo que lo tomo como la confianza que estoy para servir al club, así como hay un eslogan que dice ganar sirviendo, yo trabajo para servir al club y estoy a disposición en donde me requieran. ¿Consideras que esto podría ser, podría salir como de un parámetro para que en un futuro posible inmediato reciba la oportunidad de lleno? Tengo mi lugar y lo tengo muy claro. Soy el director, gracias a Dios y a la directiva, del director de las fuerzas básicas. Estoy enfocado en lo que es fuerzas básicas. Esta semana me enfoqué al primer equipo, por necesidad, por lo que pasó. Pero no pierdo de vista a dónde quiero llegar. A lo mejor en un futuro, si Dios quiere, se me puede dar una oportunidad que sin duda el que ha dirigido siempre tiene esa idea de en algún momento volver a dirigir. Pero no me preocupa, en este momento sé muy bien dónde estoy, el puesto que estoy ocupando y mis funciones. Si se da más adelante, eso se verá, pero no es mi prioridad. ¿Ya tuviste la oportunidad de platicar con el nuevo Tejito? No, todavía no. ¿Cómo ves tú el ingreso del Tejito? No, yo lo veo perfectamente. ¿Qué te puedo decir? Es una persona que veo que está bien preparada, que ha estado aquí en Tecos y hizo un muy buen trabajo, es lo poco que sé. No he hablado con él porque no sé si está en la ciudad, pero en el momento de que me indique la directiva que hable con él, por supuesto me voy a poner a su disposición, porque como les digo, yo sigo siendo el director de fuerzas básicas y tenemos que tener una gran comunicación y comunión con el primer equipo. Como lo tuvimos con el entrenador anterior. Oye, Robert, hace unos días los jugadores nos comentaban que hay un poco de tristeza por el hecho de que se fue Pedro Caixinha. ¿Tú así los viste o notaste un poco de caído? Entiendo esa situación porque dos años y medio de trayectoria en el club y los logros que tuvieron, sin duda que debe haber algún sentimiento especial de afecto hacia esa persona. Lo entiendo perfectamente. Yo lo que he notado es que han tenido gran disposición hacia el trabajo, hacia las indicaciones que se les dimos y cumplieron perfectamente. Están enfocados y están muy metidos en que mañana, si Dios quiere, saquemos un buen resultado. Gracias a ustedes. Gracias.